Esta noche una historia que nos lleva hasta Nueva Colombia en el departamento de Cordillera. El hecho ocurrió en julio del año 2018, un hombre que estaba en su casa solamente esperando poder comercializar la vivienda para instalarse junto a sus familias en la ciudad de Limpio. Lastimosamente esta historia tuvo un trágico desenlace. Esto es lo que algún día fue la casa de la familia Mesa Galeano en Nueva Colombia, departamento de Cordillera. Aquí vivía don Juan de 70 años junto a su esposa y sus hijos. Con el paso de los años, por problema de salud de Virina, decidieron abandonar la zona y se instalaron en Limpio. Pusieron en venta la casa y Juan decidió permanecer allí hasta conseguir un comprador. No obstante, viajaba constantemente para visitar a su familia. Solamente él estaba ahí cuidando solamente de las casas ahí porque se iba a vender y cuando se venda eso, iba a venir acá a vivir con mi mamá. Frecuentemente aparecían interesados en la propiedad. Un día Juan decidió retirar el cartel, lo que hizo suponer a mucha gente de la zona que la casa había sido vendida. Mi papá decidió sacar el cartel porque había, como todo, interesado. Pregunta cuánto sale, cuánto vende, cuánta hectárea. Y sacó porque siempre le llaman. O llegan y entonces ya se cansó, es tanto tiempo que ya hacía varios años ya que estaba en venda. Sacó el cartel y ellos sacaron conclusiones que la tierra se vendió. La primera semana de julio del 2018, don Juan estuvo con su familia en Limpio. El 13 de ese mes decidió retornar a Nueva Colombia, pero durante esos días se mantuvo en comunicación constante con su esposa y los hijos. Tenían planeado reunirse el sábado 21 de julio. Ojo, es viernes, el 13 de julio. Sábado es Noy Xupé, domingo es Noy Xupé, oñez, 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 oñez. Yo siempre le llamo a la tardecita y me dice, ya estoy en mi cama, ¿qué está haciendo? Le digo, estoy en mi cama, estoy acostado ya. Está temprano, sí, ya estoy acostado y ya me voy a dormir y así, no hay nada que hacer acá, me dice, ¿verdad? Martes, la última, se añade ahí en 10. ¿Tenés con más de hora a las peyutas y a las sábados? ¿Va a hora y té? Ah, eso es una de cuatro, tengo la madre a hora y té, pero César, mi hija, la señora es muy mayor. El miércoles 18, doña Virina presentaba problemas de salud. Pasó gran parte del día consultando y por esa razón no se comunicó con don Juan. Al día siguiente, una de las hijas intentó hablar con el papá, pero el teléfono ya daba apagado. Le llamé, eso era seis y media, pero ya le llamé ya. Ella me dio su celular apagado, le llamé, le llamé, esperé un rato por si era la señal, le llamé apagado. Sí, no, y está llorando, y se va, es la papá. A lo mejor me da iluminación, o si no hay porte, o poco va a ir para el teléfono, le hace. Ah, no, y yo fue viernes, apagado. El viernes le volví a llamar, me dio apagado, apagado, le dije a otra mamá, mamá, me está preocupando, papá, su celular está apagado, le dije. Y me dijo, seguro que la luz fue, me dijo, seguro que el cable de unas cosas se soltó y no tiene baterías en ese celular. Creyendo que solamente estaba sin batería por falta de energía eléctrica en la zona, dejaron pasar. Llegó el sábado y doña Virina junto a sus hijos fueron a la casa de Nueva Colombia. Llegamos a la casa, silencio, no había nada. La primera en ingresar a la vivienda fue doña Virina, quien encontró toda la casa revuelta. Mi mamá me dijo, pero me extrañé, ¿qué cosa me voy a ir para mi hija? Me dijo ahora. Y ahí sí, yo me sorprendí y me di cuenta también que estaba todo desordenada la cosa. Uno de los hijos vio que las zapatillas de Don Juan estaban cerca del pozo de agua y fue a mirar. Yo me fui y me acerqué para mirar el pozo y tenía todos sus tablas y ahí yo dije, ¿qué se va a caer acá o qué? Entonces destapé porque medio que se olía. Y ahí cuando destapé el pozo, mire y he visto dos sillones en el fondo del pozo. Y le llamé yo a mi hermano. Entonces fui a sacar los sillones del pozo y trataba con una mano levantar la manguera. Y no podía levantar porque tenía peso y el motor, el motor de un cuarto, un zapito. Y con un brazo levantas. Y le dije, mueve un poco el motorcito para estirar así. Se tiró el motorcito y salió mi papá. Blanca, quien ese día no acompañó a su madre y los hermanos recibió la peor noticia. Ya te enteraste lo que pasó, me dijo. Y le dije, no, le dije yo, no, ¿qué pasó, Mari? Y le dije yo así, no te vayas a asustar, Blanca, me dijo. ¿Y qué pasó? A tu papá le mataron y le tiraron el pozo. Y yo, no sé, en ese momento parece... Parece que el mundo se me vino encima. No pude creer. No sé qué me pasó. Me puse a gritar todo mal en el vehículo. Y mi marido me decía, tranquilizarte. Tranquilizarte, yo no me podía controlar. Inmediatamente fue hasta la casa de Nueva Colombia. Me fui, miré en el pozo y le he visto a mi papá. La parte de la cabeza. Pero yo decía, en el fondo de mí, ese no es mi papá. Ojalá que sea cualquier otra persona, pero que no sea mi papá. Los hijos comenzaron a hablar con los vecinos buscando saber qué pasó con Don Juan. Fue así que uno de los amigos le había dicho que quedaron en ir de cacería el martes 17 de julio. Pero cerca del mediodía, la víctima se comunicó diciendo que no iría porque estaba con visita. Yo el martes, él me llamó, hablé con él. Porque nosotros quedamos que íbamos y no de casada. Y él me llama. Cuando yo estaba almorzando en mi casa, él me llama y me dice, de allá jamón, ahí me tengo la casada, porque se visita Gina. Me dijo, me dijo el señor. Lastimosamente, la investigación fue avanzando de forma lenta, valga la redundancia. La investigación quedó a cargo de efectivos policiales e investigación de delitos de cordillera. Y si bien aparecieron varias versiones, ninguna de ellas pudo ser corroborada. El testigo también relató ante el Ministerio Público que intentó contactar de vuelta con su amigo el jueves. Lo hizo en tres ocasiones, pero el teléfono estaba apagado. Volvió a intentar el viernes, pero no fue posible. Esta situación le hizo suponer que estaba con su familia en limpio. A partir de allí, varios testigos fueron llamados para declarar ante la fiscal de emboscada Diana La Terza. Uno de ellos manifestó que vio a la víctima en compañía de un hombre, a quien identificó como Edgar Gómez. Este sería una de las últimas personas con quien fue vista la víctima por última vez. En todo este tiempo, la familia asegura que recolectó varias informaciones que proporcionaron a los investigadores, pero no tuvieron resultados. Edgar Silva Gómez recién fue llamado a declarar un año después del hecho. A un año, ¿qué va a encontrar? Ni evidencia, ni prueba no va a encontrar en contra de él. Nosotros obtuvimos mucha información. Edgar Silva Gómez, el hombre que fue visto por última vez con don Juan Mena, dijo ante el Ministerio Público que no conoce a la víctima, que su madre vivía en San Bernardino y que la visitaba cada seis meses, pero que ésta había fallecido hace un año aproximadamente. Al ser consultado dónde se encontraba en el mes de julio del año pasado, esto dijo que desde mayo aproximadamente hasta septiembre del 2018, estaba por el Chaco, específicamente en la zona de Río Verde, en la estancia denominada La Pequeña, propiedad de Juan Talavera Velásquez. Esta información nunca fue corroborada por los investigadores. Los hijos de la víctima sostienen que la investigación se debió centrar en la última persona que estuvo con el papá. Y acá yo creo que si es la última persona que estuvo con la persona que se le mató, obviamente la última persona se le tiene que investigar. ¿Hasta qué hora estuvo con él con vida? ¿Para qué estuvo con él? Acá hay muchos elementos que investigar, no quieren trabajar la fiscalía. En este proceso también aparecieron nuevos datos. Durante el rezo final, una mujer se acercó a la viuda de la víctima y le manifestó que su hijo ya manejaba la información sobre el asesinato de Don Juan Mesa antes del hallazgo del cuerpo. Brígida Mesa Galeano y su hijo Claudio Mesa también fueron convocados para declarar. Este último dijo que días antes de que se encontrara sin vida a Don Juan, pasó por el lugar cerca de las siete de la mañana y vio al hombre sentado en el corredor de la casa tomando mate, pero no recuerda si estaba acompañado. Ya su madre, Brígida, quien lo acompañó, mencionó en su declaración que vio a la víctima sentado bajo una sombra tomando tereré, acompañado de un muchacho, pero no llegó a ver el rostro porque estaba de espalda. Madre e hijo cayeron en contradicciones, pero este dato tampoco se tuvo en cuenta. Y yo me pregunto ahí, ¿cómo una persona va a decir que parece que a fulano le mataron? Siendo que la familia le encontramos, la gente se enteraron el 21 de julio, si el 21 de julio mi mamá y eso le encontraron a mi papá muerto. Y encima dijo, no le pude traer a mi hijo, él no quiere venir porque él llora, no puede dormir a la noche y él no es familiar nuestro. ¿Y cómo está la carpeta fiscal? Porque se le citó a declarar después de varios meses también. Ante la falta de respuesta, la familia realizó una investigación paralela. Proporcionaron todo tipo de informaciones que fueron recabando a los agentes de investigación de delitos de Cordillera, pero estos, si bien tenían conocimiento, nunca informaron a la fiscalía sobre los datos. Y los investigadores aparentemente todo anotaba, tomaba nota y aparentemente no decía que solicitaba. Pero la carpeta fiscal carece del oficio de los investigadores. La familia perdió confianza en la policía que investiga el caso. A nosotros muchísimas personas nos dijeron en el barrio que a los investigadores estos delincuentes le están dando dinero. Lamentaron que para robar tuvieron que asesinar a don Juan Mesa. La familia perdió confianza. todo pero eso pero matarle tirar en el pozo echarle piedra cubrir las sillas como para que no salga otra vez o sea fue muy triste muy doloroso no sé por qué le mataron mi papá y se ensañaron con él porque le hicieron eso le iban a robar cuando lo robaron nomás para que le mataron destruyó una familia entera don juan era el eje de la familia o cría y familia que abajo esos esfuerzos o educar y familia que me conducían a papá con nuestro pulmón nosotros dependíamos de él por más que uno tenga 40 50 años no significa el amor que él nos daba era impresionante llegar mi hija me adoraba hija me besaba todo ese cariño que me daba como su hija era impresionante porque él era nuestro eje la familia era el nuestro papá era no sé cómo te voy a decir lo máximo mi mamá también pero nuestro papá era el eje él nos juntaba todo él no llamaba él cualquier cosa vamos a hacer un asadito en casa juntando la familia así pasaron meses y el asesinato de este hombre de 70 años sigue impune yo cuando veía caso en la tele yo decía pobre pobre familia lo que habrán sentido pobre familia que están pasando por esto y yo me decía no nunca quiero pasar por esta situación esa imagen que se te queda no se te borra de la mente no es fácil recordar ver a tu papá sano así y después encontrarle así no es fácil lo que yo pido que sea justicia por su muerte que sea justicia digo justicia de la ley que nosotros no tengamos que hacer justicia por mano propia yo por ejemplo en mi caso no puedo superar el sentido que pienso y no sé no sé qué pasó no sabemos qué pasó y la justicia al único que podemos recorrer a dios ahora porque a través de su milagro para que pueda encontrarse a los culpables porque así como como estamos difícil ayer dueña de yárabe se sufrimiento a muestra minguel púrgui p ayer uvea año solo pido a dios que haga justicia porque acá en nuestro país en paraguay no hay justicia y lo único que quiero saber quién fue el que le mató a mi papá porque le mataron lo que esperamos es ir a encarar y mirar así frente a frente decir que fue el motivo porque lo hiciste sabe por qué motivo y después que se la ley que haga lo que tenga que hacer eso ya de parte de la ley el cual siente se en ayucar el último último día más último minuto más en bracer el pico a camino de náuseb la insolución veima ningú pero hay cual semente a nosotros el alma en el alma no duele esto que pasó a nadie le deseamos